Antioquia en la más educada Escuela de Campo Sí, ah, yo ya estoy llegando, ah, ya la vi Listo, doña Teresa Sí, señor ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ya estoy con ella Sí, hágale, no, yo ya le ayudo, lo que usted me dijo, hágale pues Chao, doña Teresa, ¿cómo ha estado? Lo más de bien, ¿y usted? Bien, yo soy Jason Leny, soy el presentador de Escuela de Campo Y me dijeron que hoy tenía que venir a trabajar acá con usted En un cultivo que está asociado de fique y de condimentarias Entonces usted me dirá, ¿cómo hacemos para empezar y qué me toca hacer? Pues entonces agáchese, mijo, y a deshiervar la malecita Que no es de las condimentarias que nosotros necesitamos Ah, ¿y yo cómo las identifico? ¿Cómo sé que no son de las condimentarias? Ah, vea, por ejemplo, aquí hay un arbolito seco ¿Esto qué? Sí, esa es una matica de las que se siembran Y unas retoñan, otras se mueren Entonces esa sí la puede arrancar también Fique, cultivo asociado con condimentarias Dona Teresa, yo aprovecho para darle la bienvenida a Escuela de Campo A usted y a ustedes, señores televidentes Bueno Gracias por invitarme pues aquí a su sitio de trabajo Y a ustedes, señores televidentes, gracias por estar sintonizando Teleantioquia, mi canal y Escuela de Campo Entonces, Dona Teresa, cuénteme un poquito Antes también de seguir trabajando, ¿quién es usted? Yo soy una señora que vive aquí en el municipio de San Vicente Soy, a mí me gusta mucho trabajar Soy feliz en las labores así de campo Me invitaron a entrar a este proyecto y yo encantada ¿Y en qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en sembrar Plantas condimentarias asociadas con el Fique Venga, es verdad que del Fique sale este bolsito que me regalaron Claro, del Fique sale ese producto y muchos más Del bagazo salen champú, jabones, lociones Dona Teresa, ¿y usted hace cuánto vive por acá en San Vicente Ferrer? Acá en San Vicente Ferrer hace cincuenta y... Toda la vida Dos años Cincuenta y dos, toda la vida, ¿no? Venga, pero, respóndame algo, pero con la sinceridad del caso ¿Usted cree que en el campo vale la pena quedarse? Claro que sí Es que en el campo es donde está todo Está todo Porque qué más que tenemos la tierrita para cultivar Se siembra una cosita, se siembra la otra Se vende, se come Entonces mire que el que tiene la tierrita no sabe que tiene cuando... Que no sabe que tenía cuando se ponen a venderla O no sabe que tenía cuando se va para la ciudad Por eso Venga Teresa Usted hoy tiene que enseñarnos a todos los televidentes y a mí En qué consiste la asociación de un cultivo de Fique y de condimentarias ¿Se acepta la tarea? Claro que sí Listo, entonces yo le propongo que hagamos una cosa Comencemos a trabajar y vamos hablando Cuando me dijeron que aquí había como de esas plantas condimentarias Que aragón, yo no sé qué es eso Orégano ¿Eso pimentón no existe o no? Pimentón no Pimentón sí existe, pero no tenemos nosotros ese cultivo Tenemos es menta, orégano, estragón y tomillo Ah, ¿y ustedes aquí tienen menta? Ay, yo sí ya me quiero poner a trabajar ¿Qué tendría que hacer yo como para...? Bueno, entonces se consiguen las semillas Sí ¿Y se siembran? ¿Organizamos o no? Pero más bien usted me va contando lo de la menta ¿O le cuento cómo se hizo? Cuénteme, porque ¿sabe qué? Yo ya tengo mi semillita para la menta, vea Aquí hay una menta Bueno Entonces dígame, ¿dónde la sembramos? Como para que entonces comencemos este proceso de asociación de cultivo Es suya, siembrela donde quiera ¿Donde quiera? Claro Pero toca hacer con un huequito Claro, haga el huequito O si quiere se lo hago yo, vea, colóquela por acá Venga, hagamos una cosa entonces Bien pueda Vamos a ir a uno Ay, no, pero ahí compite con esa mata, no puedo Entonces tiene que ser solita Sí Venga Para poderse echar de ver que fue la suya Claro Y le voy a decir una cosa Vamos a ver unos mensajes institucionales Y cuando regresemos entonces vamos a ver Cómo me va con la sembradita de la menta Listo Yo me quedo aquí mirando y usted ahorita me corrí El asocio del cultivo de fique y condimentarias Ha demostrado ser una experiencia replicable Que genera resultados positivos a nivel económico y ambiental Bueno y ya terminé entonces Dona Teresa de sembrar la menta Usted ya me dirá que después debo hacer Pero entonces también recordémosle a los televidentes Que continuamos aquí en Escuela de Campo Desde el municipio de San Vicente Ferreria Estamos con nuestra maestra de campo invitada Teresa Sánchez que nos está enseñando La importancia de asociar el cultivo de condimentarias Con el fique, ¿cierto? Y una de esas condimentarias usted me dijo que era la menta Teresa, ¿cuánto tengo que esperar yo Para que esta mentica como quede una matica? Porque eso es una mentica yo creo que de tienda ¿Y usted si cree ya ser que una menta ya procesada Con dulce, con químicos que debe tener ¿Eso le va a retoñar ahí? ¿Pero si usted me dijo que sembrara? Usted tiene que visitar mucho el campo Y aprender a conocer las maticas No, Dona Teresa es así A tocarlas, a saber qué maticas es esta A distinguirlas por su nombre ¿Y qué se puede hacer con ellas? Porque es que esa no bien puede arranque La que esa no le va a retoñar nunca en su vida Se le va a derretir de aquí a un ratito Y ya no tiene nada Entonces se le desaparece la menta ¿Y esto si no tenía pinta de semilla? No Bueno, no Eso no le retoña a usted Yo la voy a guardar para ahorita comérmela No, Teresa y cuénteme un poquito entonces Sobre este cultivo de enfique y condimentarias ¿Para qué se asocia ese cultivo? ¿Qué ventajas tiene? A ver, el asocio es porque del enfique se saca el bagazo De ese bagazo se utiliza para abonar el terreno Para después sembrar las semillitas de estas condimentarias El bagazo es el abono más barato y más eficiente que hay para los cultivos ¿Y por ejemplo? Para combatir las plagas Para desinfectar el terreno de tanta plaga Entonces eso se le hace el riego de ese bagazo Y por ahí a los 15 días se siembran las maticas A ver si he entendido O sea que el bagazo puede ser un fertilizante orgánico Y ese fertilizante orgánico reduce costos A la hora de cultivar estas condimentarias Y fuera de eso le está aportando nutrientes al suelo Eso está dándole mucho nutriente también al suelo Y las maticas van a crecer más bonitas y más fértiles Pero eso está muy interesante Porque yo además de tener un ingreso económico por las condimentarias Voy a tener un ingreso económico importante Con la producción de fique Y sus derivados que usted me dijo que de ahí salían muchas cosas Son muchos los derivados que se le sacan al fique Bueno, ¿y qué otras ventajas tendría como asociar el cultivo de fique y condimentarias? Monetario Porque es que ya las condimentarias se exportan Entonces va es para exportación Y lo de mochilas y jabones y todas esas cosas que se hacen del fique también Se puede exportar ¿Y qué sale más rápido? ¿Las condimentarias o el fique? Cuando yo voy a comercializar, ¿qué puedo sacar yo más rápido? Se puede sacar más fácil las condimentarias Esa es otra ventaja, ¿no? Claro Mientras el cultivo del fique va creciendo Porque siempre es más demoradito para ya versele el fruto Que es por ahí dos años En dos años le sacamos mucha plata queriendo Dios a las condimentarias Doña Teresa, ¿y por qué el manejo de estas? Estas dan por el fique mientras tanto ¿Por qué estas condimentarias tienen plástico? Y yo veo que el fique chiquito, bebecito, no tiene este plástico Bueno, las plantas se siembran en plástico Porque para evitar la contaminación de las planticas con plaga de la tierra ¿Con malezas? Sí, con malezas, con de pronto gusaritos, bichitos, así Entonces por eso se siembra el tomillo y el orégano en plástico Ya las otras se siembran así sin plástico Y el fique tampoco necesita plástico Y el fique no necesita plástico, no Ese es muy resistente Doña Teresa, y a mí me habían comentado que otra de las ventajas Digamos que desde el punto de vista de la producción De asociar el fique con condimentarias Era que la producción era más limpia Como digamos que estamos evocando una producción orgánica Eso sí es cierto Eso es cierto porque nosotros aquí no vamos a utilizar químicos Ni venenos de ninguna clase Todo va a ser en base al fique Y sí, de todas maneras ya es, por ejemplo, el calcio Que es lo, micorrisas Con eso es que reabonamos las maticas Y entonces el bagazo también debe tener algún tipo de efecto antiplagicida o no Súper, horrible Por eso es que se le riega al terreno antes de sembrar las semillitas Bueno, Doña Teresa, usted me dijo ahorita que el fique salía mucho más tarde Que lo que salía a las condimentarias Cuando regresemos del corte, a mí me gustaría que usted me dijera cuáles son esos tiempos Para ver si realmente yo me animo como a producir pique y condimentaria Listo, nosotros... Que ya lo veo por aquí trabajando con nosotros Sí, trabajando obvio Nosotros ya regresamos a Escuela de Campo Ustedes no se despeguen de Tile Antioquia Micana Ya regresamos La asociación de cultivos consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos Con la intención de que se ayuden entre sí en la captación de nutrientes El control de plagas, la polinización y otros factores que mejoren la productividad agrícola Oye, Doña Teresa, ¿cómo me ha visto aquí trabajando? Muy juicioso A pesar de no tener mucha experiencia Eso se deja ahí ¿Se deja ahí? Se deja ahí y eso se pudre Y después se vuelve abonito también para después reabonar las matas Pues entonces nosotros estamos aquí en Escuela de Campo desde San Vicente Ferrer Un bello municipio Y estamos hablando de la asociatividad o de asociar Yo no sé si se puede llamar asociatividad A asociar el cultivo de fique con plantas condimentarias Y la importancia que tiene Doña Teresa, ahora sí pues usted me dijo que me iba a decir los tiempos El fique se demora de dos años a dos y medio para poder producir Las condimentarias dan más rápido Demorándose mucho, se demoran por ahí tres meses para ya producir Lo mejor Entonces es lo mejor Porque entonces mientras esperamos la producción del fique Estamos cosechando ya, haciendo efectivo la producción de las plantas medicinales Doña Teresa y me contaron que cuando el fique se corta Uno lo puede dejar así como cuando usted me dijo que dejara Como en pedacitos así Eso Claro, eso se pudre y sirve de fertilizante para el terreno también Y que se transforma ahí Eso se vuelve abono En materia orgánica Claro, sí, el fique es lo más Es la planta más que contiene muchos, muchos nutrientes para el suelo Mire, esto es un pedacito de fique, ¿o no? Porque ya está seco ¿Por qué me la arrancó? Vea que ahí había una semillita buena de es dragón No, ahí había esto Claro, mire que ahí estaba enredada Esa se secó Esta está retoñando O sea, ¿quién fue a hacer daños? Sí, ve que vino a ayudar, pero vino a hacer daños No, qué pesar Pero usted me ha dado que arrancar a todo lo que estaba malo No se le va a pagar hoy el día Ay, no, doña Teresa, entonces, ¿sabe qué? No, yo no le voy a pagar No voy a pasar porque le paguen a usted el día Es que vino, se me fue daño Si no me paga, entonces, más bien voy a ir a averiguar cuál es el cultivo mejor para yo cambiarme Porque yo tenía pensado hacer esto, pero si usted no me incentiva económicamente No, es que yo no lo voy a pagar Yo le estaba enseñando Venga Aprenda y verá que después puede ponerse a trabajar Hagamos ese trato, vea, yo me voy a ir ya a averiguar cuáles son las ventajas de tener un policultivo Voy a averiguar y vengo y le enseño y usted reevalúa si me paga o no, ¿listo? Listo, pues Listo, ya vengo Chao, pues Hombre, ¿dónde bien? Eh, hola, don Yacer ¿Cómo ha estado? Tiempo sin verte, hombre, mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, 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 por acá que tengo una preguntita Y es, ¿cuál es la importancia económica de tener policultivos? Eso sí vale la pena Claro que sí Mira que la naturaleza no nos ofrece cultivos individuales Y estamos volviendo a aprender de ella La importancia ecológica es grandísima porque a mayor biodiversidad menos incidencia de plagas y enfermedades Y ya dentro de lo que es la economía familiar Tener en el mismo suelo varios cultivos nos permite Aprovechando los mismos insumos O permitiendo en este caso, por ejemplo, que un cultivo le dé insumos al otro Reduce costos Y nos permite tener unos cultivos sanos y limpios Don Dubier, he escuchado que cuando uno tiene un cultivo de algo solito Que la rentabilidad no es muy buena Pero que de un momento a otro Si se asocia a otro cultivo, es que eso aumenta Eso sí es verdad Claro, mire usted que si tiene un solo cultivo Todos los gastos se los debe cargar a ese cultivo Cuando ya tiene dos o a veces tres cultivos más Los mismos insumos, la mano de obra Le sirven para cargárselo ya a tres proyectos o dos Y no a uno solo Entonces económicamente se beneficia Fuera de eso, la alelopatía Que en muchos casos se da en estos cultivos Beneficia también incrementando los rendimientos Y obviamente mucha más platica cuando vamos a comercializar Bueno y respecto a esto, usted ya me dijo que hay un beneficio económico Pero eso sí es rentable Usted ya me dijo, hombre eso sí es rentable en parte Porque es que la mano de obra se le carga a todos los cultivos Pero hablemos ya a la hora de comercializar Bueno mire, la primera parte de la economía está en la reducción de costos Por mano de obra y por insumos Y la otra tiene que ver con que el flujo de caja O sea los ingresos de lo que producen aquí en este caso las condimentarias Va a estar más o menos alrededor de los dos y medio meses o tres Y la rentabilidad que le hemos hecho ya pues en las simulaciones Nos muestra alrededor de 35-40% de rentabilidad Que es muy buena para una inversión En este caso un poquito alta Pero vale la pena Y la del fique Que es un poco más lenta Que se demora dos años y medio para empezar a producir Y que nos da solamente una o dos cosechas al año Entonces ya sería como una alcancía Que yo tengo para cortar en ciertas épocas del año Que no tengo buenos ingresos O que necesito pagar al banco o algo así Voy y cosecho mi fique Y tengo esa otra plata Que ya no le cargué el mercado Ni los gastos de la familia Ni los servicios públicos Porque yo estaba viviendo Del flujo de caja que me daba Este cultivo que es más rápido Don Dubier Y entonces es importante asociar cultivos Que tengan como un periodo de transición O un periodo en donde yo los vaya a cosechar muy largos Con unos que tengan periodos de transiciones O cosechas muy cortas O la idea es tener por ejemplo Asociar cultivos que sean muy largos En este caso tenemos un cultivo perenne como el fique Que puede durar muchísimos años 30, 40 años produciendo Y este cultivo de condimentarias Que da cortes cada tres meses Este sería transitorio Este es un transitorio Aunque la planta como tal puede durar mucho tiempo ahí Pero yo estoy haciéndole cosechas permanentes También hay asocios de cultivos De ciclo corto Que son muy buenos Y se beneficia Lo mismo En el suelo Las ventajas de tenerlas asociadas Por alelopatía Por reducción de costos Y nos va a dar dos o tres proyectos O productos, perdón, distintos Que en el mercado me van a salvar La economía Cuando el uno está mal de precio Está muy bajito O no se comercializa El otro me salva La comidita Porque lo voy a poder comercializar ¿Y sabe qué me llama la atención? Que cuando hablamos de rentabilidad No solo estamos hablando del momento De ir a comercializar el producto final Sino de los costos en los que incurrimos A la hora de la producción Que según esto se reducen Muchas gracias Yo me voy porque tengo a doña Teresa allí Que me está enseñando sobre fique Y estas plantas condimentarias ¿Listo? Claro, aprovecha Gracias, don Dubier Doña Teresa Imagínese Que averigüe Lo mismo Que usted me había enseñado ¿Pensó que yo le estaba diciendo mentiras? No Es que me dijo Mire, Yacer El potencial de exportación Tanto del fique Como de estas matas Las condimentarias Es muy alto Y fuera de eso Usted tiene posibilidad De tener dos tipos de caja O de flujo de caja distintas Entonces Hay una importancia económica Ahí como para que todos los televidentes Que quieran implementar Este tipo de cultivos Si animen o no Es que cuando uno quiere trabajar No hay un obstáculo Doña Teresa ¿Y a qué distancia debo yo sembrar El fique De otra matica de fique O las condimentarias? El fique se siembra A dos metros Dos metros y medio de distancia Una mata de la otra Listo Y las condimentarias Se siembran De 10 a 15 centímetros de distancia Entre circulitos ¿Cierto? Entre eso Esa importancia Es Hay que tenerla en cuenta Pues como la importancia De la densidad de siembra Las medidas hay que tenerlas en cuenta Para que no se junten mucho Al ya estar empezando a abrir Porque entonces ya la matica Empieza a abrir Y se va a juntar mucho Si se siembra muy pegada La una de la otra Bueno Doña Teresa Estamos llegando al final De nuestro programa Y usted tiene una última tarea Y decirnos ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Bueno Aquí aprendimos muchas cosas Entre una de ellas Es que Al sembrar Asociados El fique Con condimentarias Nos libramos De mucha plaga Se evita Que Nos llegue Mucha plaguita Por ejemplo A las condimentarias Por medio del fique O sea Asociar el fique Con las condimentarias Hace menos susceptible El cultivo como tal Ataque de plagas Y enfermedades Ataque de plagas Y enfermedades ¿Qué más aprendimos hoy? Usted me hizo mucho énfasis En una importancia económica De asociar este cultivo Claro Que Se anima uno Porque Este negocio A largo plazo Se ve rentable Nos vamos a beneficiar La asociación Como La asociación en sí Como cada uno Por Por separado Porque vamos a Porque del trabajo mío Depende Lo que yo vaya a recibir Y Y si Estamos colaborando Todos por partes iguales La asociación Se va a beneficiar Y usted también me enseñó Que podemos utilizar Tanto El fique Cuando se corta O parte del fique Cuando se corta Y los subproductos Como Materia orgánica Fertilizantes Y además Como Plagicidas Plagicidas También insecticidas Para el cultivo Hay una reducción De costos importantes Horrible Es que de verdad que sí Por eso hay que valorar Mucho el fique El fique de verdad que Las personas Ahora La juventud Ya es la que no quiere Saber nada del fique Pero que A largo plazo Queriendo Dios De pronto se concienticen Y de verdad que el fique Es la Muy 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 rentable De verdad que sí Es una buena opción De cultivo Doña Teresa Pues entonces Le tengo una sorpresa Y es que Antioquia La más educada La Secretaría de Agricultura Y Desarrollo De nuestro departamento Tenía Antioquia Mi canal Y mi programa Escuela de Campo La quiere certificar A usted como una mujer Muy berraca Del campo Y para el campo Esto es para usted Muchísimas gracias Si usted me puede preparar Si Y paremos ¿Y paremos lo sabe para qué? Para que le muestre A la cámara Ese certificado Y yo quiero que usted Me diga A quien se lo quiere dedicar Se lo dedico Primero que todo A mi familia Y después A la asociación A la asociación Que estamos trabajando A la asociación de fiqueros Claro Del municipio de San Vicente Y a usted Y a usted Señores televidentes Yo los quiero invitar A que no se pierdan Escuela de Campo De lunes a viernes De 5 a 6 de la mañana Por Teleantioquia Mi canal Y a que nos escriban A nuestro Facebook Escuela de Campo Teleantioquia Y o A mi Twitter Arroba Yacerlenis1 Usted no se pierda Escuela de Campo Me gusta mucho Listo Dios le pague Por la visita No pues a usted Muchísimas gracias Y hasta que vuelva Pero a trabajar A trabajar Listo Y a ustedes Señores televidentes Les digo Que con mujeres como ella Definitivamente en el campo Si vale la pena quedarse Vale la pena Vámonos Escuela de Campo Antioquia la más educada Decidime ¿Se acuerda? No pues a usted Hace un poco De la mente Le pague ¿Se acuerda? Agradecimiento